Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a la primera entrega de ¿Qué opino de? En este caso vamos con el programa Antena 3 Ninja Warrior, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a esta nueva sección, es una nueva sección que he decidido titular ¿Qué opino de? Tenía varios temas de los que opinar, que a lo mejor no estaban centrados en algo, a lo mejor lo podía meter en otra sección. Por ejemplo, Ninja Warrior lo podría haber metido en análisis, pero como no voy a analizar básicamente lo que es cada entrega del programa, de lo que hemos tenido, he preferido hacer una sección un poco más complementaria, que se llame directamente ¿Qué opino de? El programa Ninja Warrior se estrenó hace concretamente unas semanas, concretamente a principios de junio, cuando acabó Tu Cara No Me Suena Todavía, ha durado muy pocas semanas, es una adaptación de un exitoso programa que han adaptado en España. Yo decidí ver el primer programa, no lo vi entero, por supuesto lo vi durante bastante rato, y sí que es verdad que me gustó, me parecía un programa pues bastante interesante, con emoción, un poco con rivalidad, viendo exactamente pues la gente, los concursantes, lo que tenían que hacer poco a poco, y yo creo que en general es un concurso bastante bueno. La audiencia aparte le ha respaldado, yo apostaría incluso por una segunda edición para el año que viene, incluso un poquito más larga, y a lo mejor esta segunda edición sí que me propongo verla entera, es decir, ver por ejemplo todos los programas, verlos enteros, sí que es verdad que no los vi, no sé por qué, la verdad, como que no los llegué a pillar justo el día de emisión, que era los viernes, pero en general me ha parecido un programa bastante entretenido, también yo creo que han acertado muy bien con los presentadores, por ejemplo con Pilar Lubio, con Pilar Lubio, dicho con Pilar Rubio, con Arturo Valls, y sí, apostaría yo directamente por una segunda edición, y a lo mejor esa sí que la veo completa, pero la verdad me ha gustado bastante Ninja Warrior. Y nada chicos, hasta aquí esta primera entrega de ¿Qué opino de? Espero que os haya gustado, si es así dale al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again, y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chau, chau, chau.